Una operación de almacén sólida es la base de toda compañía exitosa. Es un área que podría destruir el negocio o impulsarlo a algo en lo que los clientes confíen una y otra vez. Hoy te traigo un tema clave para la operación de un almacén y es cómo organizarlo. Buenas prácticas del almacén. Episodio número 52. Tres factores clave para la organización del almacén. El diseño del almacén debe equilibrarse para proporcionar suficiente espacio de almacenamiento y espacio de trabajo para el personal. Probablemente el primer paso y el más importante para optimizar las operaciones del almacén es asegurarse de que todo esté organizado de la manera más eficiente. La planificación del diseño de un almacén se centra en equilibrar dos cosas. Proporcionar suficiente espacio de almacenamiento para el inventario y tener suficiente espacio de trabajo para que el personal se mueva y complete sus tareas. Esto requiere tener un espacio diseñado para acondicionar por lo menos las siguientes áreas. Un área de recepción del stock nuevo. Un área para desembalaje y registro de ese stock que se recibe. Un área de empaque. Una estación de envío. Un área de almacenamiento de inventario excedente u obsoleto. Una oficina de almacén. Y el área de almacenamiento principal. Albergar todas estas áreas podría llegar a ser un poco complicado, especialmente cuando se trata de un espacio limitado. Por lo tanto es mejor esbozar el diseño del almacén a escala antes de configurarlo y cambiar lo que ya se tiene. El uso de un sistema de cuadrícula hace que la planificación sea mucho más fácil. El espacio y la maniobrabilidad son aspectos clave para tener en mente. Los recolectores deben poder caminar por los vacíos sin interponerse entre sí y también debe haber suficiente espacio para recolectar los artículos. Luego tenemos el etiquetado de las áreas. La gestión eficaz del almacén no se puede realizar sin establecer nombres de ubicaciones para las existencias por medio de etiquetas claras. El personal debería poder mirar el sistema de gestión del almacén y ubicar exactamente donde se encuentra cualquier producto. Sé práctico. Esto es clave. Utiliza combinaciones alfanuméricas simples para hacer que sea más fácil de entender y descifrar para los recolectores que deben llegar a una ubicación. Por ejemplo, puedes comenzar simplemente incluyendo etiquetas para filas y estantes específicos y luego las ubicaciones exactas de los contenedores de los artículos. De manera que sepas fácilmente, por ejemplo, que tienes todas las camisas azules de tamaño mediano en el pasillo A, estantería B, casillero número 3. Cumplir con combinaciones alfanuméricas simples hace que sea más fácil para los recolectores comprender las ubicaciones. Los almacenes más grandes cuentan con más filas y pueden necesitar agregar un poco más de detalle. Y luego, para los almacenes aún más grandes o centros de distribución, puedes necesitar dividirlos en diferentes zonas y diferentes áreas para cada fila y toda la instalación en su conjunto. El nivel de detalle que utilices con el etiquetado depende totalmente del tamaño de las instalaciones, la complejidad de las operaciones y algunos otros factores. Pero en resumen, cuanto más grande sea su instalación y más detallado, necesitarás organizar el etiquetado para lograr una gestión óptima. Y finalmente llegamos al tercer factor. ¿Cómo organizar el inventario dentro del almacén? Bien, en este punto tenemos ya un almacén diseñado y etiquetado de la manera más óptima para tu negocio. Ahora nos encontramos ante la pregunta, ¿Cómo determinar la ubicación exacta en la que se debe ubicar cada producto? La respuesta es mantener los productos de mayor venta más cerca del área de empaque. Generalmente 80% de las ventas de una empresa provienen de solo el 20% de sus productos, lo que significa que puedes reducir considerablemente el tiempo de recorrido de los recolectores identificando ese 20% de productos a partir de los datos de ventas históricas y luego almacenarlos lo más cerca posible del escritorio de empaque. Herramientas como el análisis ABC tienden a usarse más en la gestión de inventarios. Por esto debes dividir todo el inventario disponible en tres grupos, A, B y C. Los artículos A son los de alta frecuencia de ventas, los artículos B son los de moderada frecuencia de ventas y los artículos C son los de baja frecuencia de ventas. A continuación, los artículos A debes considerar colocarlos lo más cerca posible del área de embalaje, mientras que los artículos C estarán más alejados. Algunos artículos pequeños y livianos pueden incluso venderse con una frecuencia suficiente como para permitir que se almacenen en estantes sobre los escritorios de empaque. Esto significa que los empacadores pueden agregarlos rápidamente a los pedidos relevantes y los recolectores así pueden concentrarse en artículos más grandes. Finalmente, puedes profundizar más en este concepto identificando también qué productos se venden juntos más comúnmente. Por lo tanto, los productos de venta más rápida, como dijimos, se almacenan más cerca del escritorio de empaque y los productos que se compran comúnmente juntos, los almacenas cerca uno al lado del otro. Con esto estarías duplicando la reducción del tiempo de caminata para cada recolector. Un consejo final es que no temas reorganizar el almacén. Sí, puede llevar tiempo y recursos implementarlo y puede parecer más complicado de lo que parece, pero un almacén organizado de manera óptima puede reducir drásticamente los costos para la totalidad de la gestión de la cadena de suministro. Y por otro lado, las ineficiencias pueden obstaculizar seriamente el crecimiento. Así que evalúa regularmente y si es necesario, reorganiza y actualiza. Por ejemplo, puede ser que los productos más vendidos en verano se conviertan en los peor vendidos en invierno y viceversa. Por lo tanto, tiene sentido reorganizar esos productos cuando llegue el momento, acercando algunos a los escritorios de empaque y colocando otros un poco más lejos. En resumen, organiza las diferentes áreas operativas de acuerdo al espacio disponible, etiqueta apropiadamente las ubicaciones de almacenaje y distribuye el inventario de acuerdo al movimiento de cada artículo, reduciendo así los movimientos del personal. ¿Agregarías algún otro factor clave? Escríbeme en comentarios. Y si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.